Carlos, si fueras de pueblo salíes bailar. Yo tengo muchas horas de vuelo en Verbenas. Oye, qué importante es eso del contexto temporal y espacial donde ocurren las cosas, porque para mí el baile es una de esas cosas que eran posibles y ahora de repente han dejado de serlo, como si yo no hubiera pegado las bailes que me pegué durante muchos años. Bueno, en fin, ¿qué puedo contar yo aquí? Sí, yo lo primero de deciros que agradezco mucho la invitación, aunque hubiera venido igual si no hubierais invitado, porque el tema es interesantísimo. Escuchar a Carlos siempre es un placer. Ha aprovechado muy bien el tiempo, ya veis, aunque no haya aprendido a bailar. Está haciendo un trabajo increíble. Y luego aparte porque Salamanca es mi universidad, o sea que en realidad también en esto me siento muy cercano a esa celebración del centenario. Y por qué no decirlo también, Iberdrola, que es una compañía importante en este proyecto, es un patrono de nuestra fundación y está entre esas instituciones que nos ayudan a trabajar. Estaba pensando que quizá el diálogo más improbable que se me ocurre es el que dio la idea de Ecotec, porque es un diálogo que se produce a finales de los años 80 en una cena en Silicon Valley entre el río Juan Carlos y Steve Jobs. Otro día os cuento la historia, pero vamos, durante casi 30 años Ecotec ha estado trabajando con la misión de analizar y fomentar la innovación en España. Pero desde hace un poquito menos de tres lo hace con una aproximación muy distinta que quiero compartir con vosotros, no solo porque es parte de mi trabajo contar lo que hacemos, sino porque lo que hacemos y cómo lo hacemos es en realidad el mensaje que queremos transmitir. O sea, lo más importante que hace Ecotec es tratar de trabajar de una manera que es la que creemos que es más adecuada para conseguir el objetivo de lograr un país más innovador. Y ese nuevo Ecotec tiene tres palancas que puedo describir en clave fotográfica, no porque no me refiero a que haya traído fotos, sino que son tres términos que se usan en fotografía. El primero es amplitud, el segundo es foco y el tercero es apertura. La primera palanca tiene que ver con la amplitud en la comprensión del fenómeno de la innovación. Ecotec en el pasado se había enfocado mucho en tecnología y en empresa. Y en esta nueva etapa, innovación para nosotros es todo cambio basado en el conocimiento que genera valor. Todo cambio, no solo cambio tecnológico, de hecho creemos que la tecnología en realidad no es nunca la frontera de los cambios, ni incluso cuando lo parece. Por ejemplo, ahora que hablamos de energía renovable, si decimos la AC, ¿la energía fotovoltaica será rentable en estas condiciones? Bueno, aunque podamos enfocarnos al desarrollo de tecnologías más eficientes, la toma de decisiones del modelo energético tiene una serie de componentes que no tienen que ver exclusivamente con la tecnología. Si tú analizas, por ejemplo, el precio del litro de gasolina, pues tiene que ver, entre otras cosas, con impuestos. Impuestos que son decisiones que están muy lejanas a la idea de desarrollo tecnológico. Con lo cual, la tecnología es importante, es una caja de herramientas cada vez más grande, pero no es la frontera. Decimos todo cambio, no solo tecnológico, todo conocimiento, no solo conocimiento científico. Es cierto que la ciencia es la fuente de la mayor parte de las grandes innovaciones y sobre todo de las más disruptivas, pero no podemos olvidar otras vías de acceso a conocimiento que son fundamentales para entender la innovación. Por ejemplo, la experiencia, que es la fuente de innovación en la mayoría de las pequeñas empresas. O la empatía, que permite a muchos autónomos, trabajadores, que es entender mejor a su cliente, ponerse en su lugar y desarrollar o trabajar de una manera más innovadora. Y todo valor, no solo valor económico. No podemos convertir al mercado en el único árbitro de la innovación. Y no podemos, porque nos dejaríamos de lado todo este fenómeno interesantísimo de la innovación social que está tan ligado precisamente a poner o por delante o al mismo nivel que la generación de un retorno económico pues otras cuestiones que importan a quienes lideran esos proyectos. Pero también tenemos que tener en cuenta a la innovación en el sector público que no se rige por criterios de mercado, sino precisamente por el servicio al ciudadano. Con lo cual, todo cambio basado en el conocimiento que genera valor es mucho y nos hemos abierto a un montón de fenómenos que nos están ayudando a entender mucho mejor hacia dónde queremos llegar. Y también hacemos mucho énfasis en que cambio, conocimiento y valor, esos tres elementos tienen que darse de manera simultánea. Porque a veces hay cambios que aportan valor pero no están basados en el conocimiento. Es lo que los anglosejones llaman serendipia, que hace poco descubrí que tiene una versión muy castiza que es chiripa. Es una palabra que se deriva de serendipia, de hecho. Eso está bien, es interesante que las organizaciones estén preparadas para cambiar sin haberlo elaborado antes, pero no podemos estudiarlo demasiado. De la serendipia solo hay que decir que hay que estar atentos para aprovecharlo cuando ocurre. Y a veces también hay cambios basados en el conocimiento que no tienen valor. Nosotros lo llamamos ocurrencias. Puedes haber trabajado mucho, está muy bien, que te esfuerces, que hagas propuestas, las ideas son la fuente de la innovación pero la mayoría de ellas son malas. Entonces es importante matar rápido las malas ideas y eso también es un gran reto. Cuanto más abres tu espacio de innovación, más necesario es tener un sistema que te permita distinguir las ocurrencias de las verdaderas innovaciones. Y también está el tercer caso. Cosas que tienen valor y conocimiento pero que no suponen un caso. Las tradiciones serían un buen ejemplo. Hay cosas que sencillamente no es que no puedan cambiar, es que a lo mejor no hace falta que cambien. Y hay que tenerlas en cuenta. Esa es la primera palanca, la palanca de la amplitud. La segunda palanca del nuevo Cotec tiene que ver con el foco. Históricamente la aproximación de Cotec al fenómeno de la innovación había sido sistémica y en una siguiente fase una aproximación organizativa. Entender primero describir los agentes, las métricas, luego entender las relaciones entre ellos, los modelos de innovación en las organizaciones. Y todo eso está bien y lo seguimos haciendo. Pero hemos añadido un foco adicional a nuestro análisis que es el individuo. Y no me refiero a la persona, digamos, aislada, sino a la dimensión que tiene la innovación como un comportamiento típicamente humano. Bueno, tan humano que es probablemente lo único que nos diferencia del resto de los primates. Y de momento es una ventaja que tenemos respecto a las máquinas. El ser humano se distingue sobre todo por su capacidad para desarrollar soluciones basadas en el conocimiento. Por tanto, toda nuestra, digamos, civilización se construye en torno a innovación. Y con esa aproximación, pues, hacia la persona, hacia el individuo, pues, ámbitos como la psicología, la antropología, la sociología, la ética, la filosofía, entran de lleno en nuestras preocupaciones. Y, por supuesto, también la educación. Bueno, siempre hacemos una analogía entre innovación y deporte, ¿no? Porque ambas son actividades, de alguna manera, innatas, en la medida en la que todo el mundo puede aprender a andar o a correr sin que nadie le enseñe. Igual que todo el mundo puede desarrollar el pensamiento creativo a un determinado nivel sin necesidad de entrenamiento. Pero si te entrenas o tienes incentivos adecuados, lo puedes hacer mejor. Y, además, tanto en el deporte como en la innovación, existen personas con habilidades extraordinarias que necesitan carriles extraordinarios para llegar a su máximo potencial. Esas son las personas que dan ejemplo a los demás, las personas que nos dan un poco la medida de lo que podemos conseguir. Y hay una cuarta analogía entre las dos actividades que a nosotros nos interesa mucho, ¿no? Es que a nosotros nos gustaría que nuestro país hiciera en innovación lo que ha conseguido ya en deporte. Pasar de las individualidades, de las victorias pírricas del 12 a 1 de Malta o de Sebellano Ballesteros a tener un país que ha hecho del deporte parte de su identidad, parte de su marca, parte de su economía, de su educación. Y eso lo ha conseguido en poco menos de 30 años. O sea, que es posible hacerlo. O sea, hay que meterlo en el cajón de lo posible. No tenemos ningún gen que nos haga menos innovadores que las personas de Israel. Igual que no tenemos ningún gen que nos haga mejores deportistas que los franceses a pesar de que los resultados en los últimos años podrían indicarlo. La diferencia está en el entorno, en la otra variable de la ecuación. Y el entorno es entorno cultural, entorno financiero, entorno político, etc. Ese entorno regulatorio, por supuesto. Bien, he hablado de la amplitud, he hablado del foco y no me falta la apertura. Bien, esta reflexión tiene no solo que ver con la observación de la innovación sino con la observación general del mundo en que vivimos. El equipo que estamos en Cotec tenemos la sensación de que si hubiera una moratoria mundial de informes quizá no pasaría nada. Porque en algún sitio está escrito lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que no tenemos tiempo para leérnoslo, no se lo leen las personas adecuadas, cuando se lo leen las personas adecuadas no existe una hoja de ruta con los siguientes pasos para provocar ese cambio sistémico. Por tanto, en Cotec, en lugar de dedicarnos a la generación de conocimiento, que lo hacemos de vez en cuando y de manera serendípica, nos dedicamos sobre todo a identificar conocimiento relevante y nos hemos especializado en colocar ese conocimiento en los lugares adecuados. Y los lugares adecuados son muchos y muy diversos. Son la mesa del ministro, es la portada del periódico, es el libro de texto del instituto, o la conversación en el patio, o la estrategia de una pyme, o el discurso del rey. Todo esto necesita desplegar un montón de formatos de trabajo para colocar esos mensajes en los lugares adecuados. Hemos desarrollado una metodología que llamamos la llave de Cotec y que lo que están planteando es que para que un cambio sistémico ocurra necesitamos tres elementos. El primer elemento son los expertos, los que saben qué hacer, los que saben identificar problemas y aportar soluciones. Por ejemplo, Carlos es miembro de nuestra red de expertos de los 100 de Cotec, que es nuestro experto en desarrollo sostenible y innovación para el desarrollo sostenible. Pero no basta con saber qué hacer. Como mínimo deben confluir otros dos elementos en esa fórmula magistral para el cambio. Están los que dicen qué hacer, los influenciadores, los que generan opinión, y aquí no estoy hablando solo de periodistas ni de tuiteros, estoy hablando de profesores que hablan cada mañana a millones de personas en las aulas, estoy hablando de los líderes empresariales, por supuesto, de los políticos, estoy hablando de cada uno de nosotros a la hora de la cena en nuestra casa. Es decir, colocar mensajes en los influenciadores es la segunda parte. Y la tercera, y quizá más gris, porque es difícil de identificar, pero es fundamental, es lo que llamamos los facilitadores, los que saben cómo hacerlo, los que saben cómo aterrizar una buena idea en un resorte, en un cambio, en el mecanismo, que permita ese impacto sistémico. Y lo que hace Cotec ahora es aplicar la llave de Cotec a resolver problemas, con ayuda de nuestros expertos, con un programa de innovación abierta, que si hablamos de apertura, estamos en riesgo de sobreexposición, si fuera eso, los que sois fotógrafos, bueno, hemos abierto tanto el diafragma que estamos a punto de quemarnos, porque en realidad estamos tan dispuestos a escuchar ideas que hemos recibido en el último mes 2.000 de treinta y tantos países. Y ahora el reto es elegir bien nuestros compañeros de viaje para resolver esos problemas. Pero de entrada ya os digo que vamos a preferir quemarnos que no salir oscuros en la foto. Y eso es un poco lo que os quería plantear. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Gracias.